¡Hola chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidas un día más al canal. En el vídeo de hoy os voy a hablar de qué marcas del ojo silencioso debes conocer si te gusta este estilo. Así que si quieres conocerlas te invito a que te quedes y veas el vídeo conmigo. Así que ya, sin más dilación, ¡dentro vídeo! Comentarios que parece que últimamente está como súper de moda todo el tema del lujo silencioso y lo cierto es que es un tipo de lujo que siempre ha estado entre nosotros y es una moda que siempre hemos tenido alrededor, pero pocas personas lo reconocían. Este tipo de estilo de lujo silencioso viene del estilo All Money, que de hecho hace poquitos hice varios vídeos sobre este tema, pues es este estilo que es el estilo clásico, contemporáneo, elegante, atemporal. Este es el lujo silencioso y hoy vamos a hablar de esas marcas que a pesar de los años se han salido a mantener en el mercado y que demuestran ese estilo característico que es tan elegante y que a mí personalmente me encanta. Este tipo de marcas se caracterizan, como ya os he comentado, por no ser marcas ostentosas, porque no son marcas que sean muy llamativas, sino que son clásicas, son diseños atemporales, son tejidos nobles, de muy buena calidad y sobre todo no se caracterizan porque se vean los logos súper grandes, ni por ser estridentes, ni por tener colores llamativos. Esto no es ese tipo de estilo, ¿no? Entonces por eso os decía que viene de lo que es el estilo Old Money y entonces son estas marcas que son diseños pues totalmente atemporales, que sientan súper bien, que son muy elegantes y que no llevan los nuevos ricos, ¿no? Y aquí entra el tema de todo este tipo de nuevos ricos que empiezan a vestir firmas y necesitan o parece que tienen la necesidad de ponerse todos los logos encima, que se vea la marca en todos lados, ¿no? Y mostrar que llevan algo de diseñador o que llevan algo de firma o algo costoso porque necesitan pues como reivindicar un estatus, ¿no? En este caso el lujo silencioso no se caracteriza por eso, sino que es moda, que es de muy buena calidad y que aquellos que realmente entienden de moda o aquellos que realmente entienden de lujo lo identifican con una sola mirada sin necesidad de que salga la marca en ningún sitio. Así que la primera marca de la que vamos a hablar de lujo silencioso es Ralph Lauren. Aunque la línea básica de polo Ralph Lauren cuenta con prendas más asequibles, esta firma sobre todo propone piezas clásicas de gran calidad con diseño inspirado en la moda tradicional británica. Su estilo característico de la moda de los Hamptons también es un sello de identidad y se caracterizan por tener una muy buena costura y accesorios muy conseguidos. Otra firma de lujo silencioso es Loro Piana, especializados en tejidos de lana desde 1924. Son ahora el proveedor de algunas de las telas más exquisitas para la sastrería. En los años 80 los hermanos Sergio y Pierluigi Loro Piana comenzaron a crear su propia ropa usando lana de cashmere, picuña y merino. Desde el 2013 pertenecen al grupo LVMH y son propietarios de una gran parte del accionariado. Comprado a Sergio Loro Piana que murió aquel mismo año. Es una firma puntera muy codiciada y cotizada entre aquellos que aman el lujo silencioso. Otra firma que no podemos olvidar es Brunello Cucinelli. Incomprensible que una marca que cuenta con poco diseño o ninguno y vende a precios espectrosféricos se haya convertido en un básico de los que sin saber de moda caen en la trampa del selecto club de los compradores de timos. Creado hace 40 años por Cucinelli, entonces un joven proveniente de una familia desagorecida de un pueblo de la zona de Perugia. El resultado es el más extremo caso del inflado éxito de ciertas marcas de lujo silencioso. A continuación pasamos a una de mis marcas favoritas que es Max Mara. Parte de un gran grupo textil que posee Marina Rinaldi, Marella y Max & Company. Max Mara se ha hecho conocido por sus abrigos y trajes de chaqueta. Durante décadas se inspiraban en las colecciones de Gucci creando las mismas prendas en tallas mayores a la 44. Son un referente de estilo, clase y sofisticación. Y además su abrigo clásico es un referente en el mundo de la moda por todas aquellas que aman el lujo silencioso. Otra firma que debemos destacar es Valextra. Poco conocida fuera de Italia hasta ahora. Se trata de una marca muy cuidadosa con su producción pero con poca aportación técnica o de diseño. Con materiales como algunos cueros idénticos a los de Prada. Revisa diseños clásicos de bols y marroquinería de Gucci o Louis Vuitton. Actualmente se ha convertido en todo un referente y todas las fashionistas poseen algún artículo de su firma. A continuación pasamos a la firma Del Vaux. Esta marca sí que fue una de las primeras en firmas de lujo. Esta firma belga ha comenzado a ganar terreno globalmente gracias a su buen saber en hacer artículos de cuero y prendas de piel de mucha calidad. Actualmente forma parte del grupo Richemont y son proveedores oficiales de la Casa Real Belga. A continuación pasamos a hablar de Céline. Esta firma a mí personalmente me encanta. Pertenece también al grupo LVMH. Esta firma tan elegante como paresina evoca el más puro estilo clásico y elegante que toda fashionista adora. Su ropa es clásica y atemporal y se distribuye de forma limitada. Sus accesorios sí que es cierto que llevan el logo pero a menudo con nuevas y reconocibles versiones del clásico. Tan solo aquellos que realmente conocen la marca sabrán identificar el símbolo Selene. Y finalmente pasamos a The Rogue. Fundada en 2001 por las gemelas Olsen. Se caracteriza por ser una marca con colecciones de calidad, algo raras y con pocos colores, con prendas hechas en Italia. El diseño con frecuencia inspirado en Prada, Jeansander o marcas belgas no destaca. Las gemelas han sabido posicionar su marca en lo más alto con sus precios y duplican o hasta triplican los precios de Gucci o Prada entre otros. La razón de ello es que no podían hacer otra cosa. Con pocas economías de escala y pedidos ridículamente pequeños los proveedores italianos les cobraban más. El resultado un brillante posicionamiento y unos precios altísimos que muchas prendas no lo valen. Pues nada chicas, como podéis ver lo que son las marcas de lujo silencioso, hay muchas que valen la pena y otras que no lo valen tanto. De hecho, en mi opinión, y esto ya es mi opinión personal, creo que muchas exceden muchísimo el precio y realmente los artículos no lo valen. Porque sí que es cierto que son materiales de calidad, pero los precios son exorbitados, son muy 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 elevados. Y sí que es cierto que yo opino y estoy a favor de apostar por materiales de muy buena calidad, buena confección y lujo atemporal. Pero no considero que sea justo pagar por un jersey de cashmere esas barbaridades que por ejemplo nos podemos encontrar en algunas de estas marcas. Así que en este caso, yo sí que os invito a seguir el estilo All Money, a vestir de forma elegante y sofisticada, a apostar por esas firmas que son de más calidad y sobre todo por lo que es la confección que sea buena. Pero, como os digo, hay algunas firmas, por eso hoy he hecho pues un poquito de crítica de cada firma, que creo que sinceramente pues no lo valen, pero eso ya es mi opinión personal. Para mí, de las firmas que os he comentado, mis favoritas y por las que yo sí que invierto y me gustan esas firmas muchísimo, pues os diría Celine, Ralph Lauren y Max Mara. Así que nada, espero leer en comentarios que me digáis cuáles son vuestras firmas de lujo silenciosas favoritas, que me lo pongáis por aquí abajo. Si os ha gustado el vídeo ya sabéis, leídos para arriba. Y nada, que nos vemos el próximo día con otro vídeo. Chao. 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 Chao.